¡Alla! ¡Alla! ¡Oye Charupi! ¡Oye, chiquita! ¡Los más negros! Charupi es un negro que le gusta a mi delfabando Le gusta tocarle huevo con información ¡Los más negros! ¡Carrupi es un negro que le gusta a mi delfabando! ¡Carrupi es un negro que le gusta tocarle huevo con información! ¡Baila! ¡Baila! ¡Carrupi es un negro que le gusta a mi delfabando! ¡Se dice los ojos! ¡Alla! ¡Esta es la vida! ¡Ala! ¡Alla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!